¡Qué sabor, qué sabor! Y otra vez, y otra vez, chaparrita ¡Los saludos! ¡Espera un oaxaca y un guerrero! ¡Ese vueltecita! ¡Y ese vueltecita! ¡Parece que ando mi pueblo! ¡Santiago Pilapa! ¡Con esta chilena! ¡Pántate mi pueblo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Parece que ando de las flores! ¡A toda esa ranchería! ¡Parece que ando de las flores! ¡Vamos! 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 ¡Se aguante el río! ¡Santorio río frijón! ¡Aguagutla! ¡Vamos! Hasta paredón, Peral